A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Espérate, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Toma. Te lo va a llevar. Te lo va a llevar. Pepe, pepe, ve. Toma, lo aquí. Ven, pepe. Te lo lleva, te lo lleva. Buen tachipo. No, 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 no.